¡Rumba! 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 Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mi que pensaron que de amor nos íbamos a morir para sacarme el sufrimiento del pecho hay que beber a nombre del despecho para ya no vuelvo hasta si me la regalas la devuelvo esta noche me resuelvo y te resuelvo la vengas es de los dos más arriba si al pasado le dijiste ¡Hey! Loco, lo que lo que se fue no hace falta, falta eso no va Loco, lo que lo que se fue no hace falta, falta más por eso sígueme y te sigo mami pa' la rumba es que nos vamos que no nos olvidamos del mar de amor que nos han causado sígueme y te sigo mami que pa' la rumba es que nos vamos bailando nos desquitamos del mar de amor que nos han causado bailando nos desquitamos lo que del mar de amor que nos han causado lo que, lo que lo que se fue hace falta, falta eso no lo que, lo que lo que se fue hace falta, falta me dijeron que no hay mal que por bien no vengas, no y no hay tiempo que no te tengas pégate, ven, ven pa' casa, ven, ven tengo la medicina pa' ponerte bien, bien loquísima, durísima en verdad que está luchísima tu mirada asesina dice que soy tu víctima baby baby hágame enloquecer nos perdimos en el camino del placer sígueme y te sigo mami pa' la rumba es que nos vamos bailando nos desquitamos del mar de amor que nos ha causado o sígueme y te sigo mami pa' la rumba es que nos vamos hoy bailando nos desquitamos del mar de amor que nos han causado o o bailando nos desquitamos eh o oh o baby no nos desquitamos Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo L Shenai, mami que ay, �ami music Sigue mi testigo, sí que me testigo Sigue mi testigo, sí que me testigo Sigue mi testigo, sí que me testigo